Hola amigas y amigos, quiero saludarles afectuosamente en este día tan especial, 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Una fecha muy oportuna también y propicia para agradecer toda la colaboración y por supuesto el compromiso de ustedes en el cuidado de nuestros recursos naturales. Y particularmente porque hoy celebramos un hito importantísimo, que es el término de las bolsas plásticas en Villarica. Así que agradecido de ello, un abrazo para ustedes y mucha felicidad. ¿Por qué erradicar las bolsas plásticas? Cada persona usa un promedio de 200 bolsas al año. En Villarica usamos 11 millones de bolsas plásticas anualmente. ¿Sabías que estas mismas bolsas tardan en desaparecer por lo menos 200 años? Es por esa razón que quiero felicitar el compromiso de las empresas y el comportamiento de los usuarios por el cuidado del medio ambiente e incentivar a la comunidad a que cuando vaya a comprar, lleve su bolsa. La Dirección del Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Villarica informa que para el día 5 de junio del 2015 se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En esta oportunidad, en conjunto con los supermercados y tiendas adheridas a la iniciativa Súmate por un Villarica libre de bolsas plásticas, dejarán de entregar bolsas plásticas incentivando a que cuando vayas a comprar, lleva tu bolsa. ¡Gracias!